Bendiciones, bendiciones a cada uno. Buenas noches, familia, ministerio, amigos que nos ven a la distancia. Muchas gracias por estar en sintonía en su programa, Estudiando las Escrituras. Como siempre, es un placer poder traerle el mensaje de la Palabra de Dios para el alimento espiritual de cada uno de nosotros. Hoy vamos a tocar un tema muy, pero muy interesante, controversial, polémico, misterioso, y es acerca del pecado de muerte. ¿Cuál es el pecado de muerte? ¿Qué nos enseña la Escritura acerca del pecado de muerte? Vamos a ir, conforme la Biblia nos va enseñando, vamos a ir viendo versículos en esta hora de la enseñanza, y como siempre yo le digo a usted, esté pendiente de cada versículo que se está enseñando para que usted pueda ser nutrido de acuerdo a la Palabra de Dios, de acuerdo a la Escritura. Y como siempre nosotros le motivamos a usted que esté sentado ahí y esté estudiando con su lapicero, bolígrafo, pluma, lápiz, papel, cuaderno, lo que usted tenga disponible a la mano, y que no cree una controversia con su pastor. Si su pastor piensa diferente, vaya, analícelo, platíquelo con ellos, porque no traemos y no ponemos fundamentos sobre nadie. Venimos a enseñar la Escritura de Dios, la Escritura de la Palabra de Dios, y no queremos crear divisiones en las iglesias, sino que nutrir el pueblo de Dios, que el pueblo de Dios aprenda, y que usted pueda sentarse a disertar con su pastor, sus miembros, etcétera, y puedan llegar todos a un acuerdo, y poder disfrutar de la riqueza y la belleza de lo que es la Palabra de Dios. Bueno, vamos a ir con la Escritura, sin tanto plática. Vamos a ir, que es lo que nos enseña la Escritura, y para ello nos vamos a ir a, aquí nos vamos a ir a, permítame, Primera de Juan, capítulo 5, versículo 10. Vamos a empezar a leer desde el versículo 10, para no sacar nada fuera de contexto. ¿Qué es lo que la Escritura nos enseña acerca del pecado de Marte? El apóstol San Juan dice, el que cree en el Hijo de Dios, dice, tiene el testimonio en sí mismo, el que no cree a Dios, le ha hecho mentiroso, porque no ha creído en el testimonio que Dios da acerca de su Hijo. Versículo siguiente, versículo 11. Y este es el testimonio, que Dios nos ha dado vida eterna, y esta vida está en su Hijo. Dios nos ha dado vida eterna. Pablo está hablando a cristianos, a creyentes, y dice, Dios nos ha dado vida eterna, y esta vida está, ¿en dónde? Pues en su Hijo. Todo aquel que cree en Él, tiene vida eterna. No solamente para alguno, sino para todo aquel que cree, a cualquiera que cree. 12. El que tiene, sí, 12. El que tiene al Hijo, tiene la vida. El que no tiene al Hijo de Dios, no tiene la vida. Se está dando cuenta que la vida eterna nos la da Dios por medio de Jesucristo, y está disponible para todo aquel que cree en Jesucristo. No solamente para un grupo exclusivo, ni predilecto de judíos o gentiles. Es para todo aquel que en Él crea. El que tiene al Hijo, tiene la vida. El que no tiene al Hijo de Dios, no tiene la vida. Es para todo el mundo. Está abierto para cualquiera que tenga al Hijo o el que cree en Él. 13. Estas cosas os he escrito a vosotros, que creéis en el nombre del Hijo de Dios. O sea, estos versículos van dirigidos a creyentes, a gente que ha creído. Aquí dice, y que tienen al Hijo, porque por eso es que dice, estas cosas os he escrito a vosotros, que creéis en el nombre del Hijo de Dios. Esto es para el que cree, no para el incrédulo, no para el mundano, es para el que cree. Para que sepáis que tenéis vida eterna y para que creáis en el nombre del Hijo de Dios. Quiero que les estoy escribiendo a ustedes que han creído en el nombre del Hijo de Dios para que sepáis que tenéis vida eterna y para que creáis en el nombre del Hijo de Dios. Versículo siguiente, versículo 14. Este versículo es bien interesante en el 13 porque dice, les escribo a ustedes que creen en el Hijo de Dios para que sepáis que tenéis vida en el Hijo de Dios, que tenéis vida eterna y para que creáis en el nombre. Les escribo a ustedes que creen en el nombre, que sepan que tenéis vida eterna y para que creáis en el nombre. Interesante, el versículo un día vamos a disertar que se está refiriendo a eso, porque no estamos hablando de eso, pero este versículo es dirigido a creyentes. Versículo 14. Y esta es la confianza que tenemos en Él, en Cristo, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Y sabemos que Él nos oye en cualquier cosa que pidamos, sabemos que tenemos las peticiones que le hayamos hecho. 16. Si alguno ve a su hermano cometer pecado, que no sea de muerte. Estoy diciendo que aquí Juan le está escribiendo a creyentes. Juan le está escribiendo a creyentes. Si alguno ve o viere, perdón, a su hermano cometer pecado, vamos a ver en la versión diferente. Si alguno viera a su hermano cometer pecado, que no sea de muerte. Déjenme me retrocedo. Estoy en el 15. Permítame, vamos a ver esta versión. Déjenme, versículo 16. Vamos a ver. Si alguno viera a su hermano cometer pecado, que no sea de muerte, pedirá y Dios le dará vida. Esto es, estamos leyendo la versión a Reina Valera Revisada. Dice, esto es, dice, para los que cometen pecado que no sea de muerte. Hay pecado de muerte, por lo cual yo no digo que se pida. Entonces, aquí estamos entendiendo para los hermanos que habían pecado de muerte. O sea, esto te está diciendo a vos que hay gente que puede pecar. Si alguno viera a su hermano cometer pecado. Y aquí vamos a ir entendiendo que aquí se da cuenta que los cristianos pecamos, cometemos pecados. Y hay cristianos que pueden cometer pecado de muerte. Por eso es que Juan dice, si alguno viera a su hermano cometer pecado que no sea de muerte. ¿Por qué? Porque hay hermanos que sí pueden cometer pecado de muerte. Por eso dice, si comete pecado que no sea de muerte, pedirá a Dios y pedirá y Dios le dará vida. Esto es para los que no, los que cometen pecado que no sea de muerte. Hay pecado de muerte, por lo cual yo no digo que se pida. O sea, para aquellos que creen que los cristianos y los salvos y los escogidos y los predestinados no pueden pecar, eso es mentira. Nosotros no practicamos el pecado. Pero eso no significa que alguien no caiga en pecado. Hay gente, buenos cristianos, buenos pastores, que han caído en adulterio. Y no me digas que si pecaste es que nunca fuiste salvo. Falacias, mentiras, ideologías y filosofías. Acuérdate que vivimos en un mundo de carne. Y no estoy justificando el adulterio, no estoy justificando la fornicación. No, en ninguna manera. Lo que estoy diciendo es que el hecho que una persona peque no te da derecho a ti, calvinista, a decir es que pecó es porque nunca fue salvo. No es cierto. ¿De dónde te sacas sin mente? Ah, son filosofías huecas y baratas calvinistas. Aquí dice la Biblia. Si alguno viera a su hermano cometer pecado, que no sea de muerte, pedirá. Y Dios le dará vida. Esto es para los que cometen pecado que no sea de muerte. Hay pecado de muerte, por lo cual yo no digo que se pida. ¿Ok? Ahí estamos entendiendo que los cristianos pecan. ¿Ok? Versículo 18. El 18 dice, sabemos que todo aquel que ha nacido de Dios no practica el pecado. Claro. Claro que eso sí es bien cierto. Sabemos que todo aquel que ha nacido de Dios no practica el pecado. ¿Se dan cuenta? Esta dice, no practica el pecado, pues aquel que fue engendrado por Dios le guarda y el maligno no le toca. Así de claro está esto. Entonces, estamos entendiendo lo que la Biblia nos está enseñando. ¿Ok? Seguimos. Versículo 18, ¿verdad? Entonces, los cristianos, los creyentes, no practicamos el pecado. Eso no significa que un creyente no vaya a pecar. ¿Ok? Esa es una diferencia. Entonces, mucha gente dice, no, es que si él está pecando, o si él ha pecado, perdón, no es que esté pecando, si él ha pecado, es porque nunca fue salvo. No, pecó porque es ser humano. Bueno, todos pecamos con el pensamiento, con los dichos de nuestra boca, con obras. Hay tres formas comunes de pecar. Con lo que pensamos, con lo que hablamos, y con lo que hacemos. Sin contar los deseos vanos de tu corazón. ¿Ok? Entonces, no practica el pecado, pues aquel que fue engendrado por Dios, Dios le guarda y el maligno no le toca. Hablando del pecado. ¿Ok? El maligno no le toca. ¿Ok? Sí, porque somos tentados de acuerdo a nuestra concupiscencia. ¿Ok? Eso lo encontramos en Santiago, pero ese no es el asunto. Bueno, estamos. Versículo 19. Ajá. 19. Sabemos que somos de Dios, y el mundo entero está bajo el maligno. El 20. Pero sabemos que el Hijo de Dios ha venido, y nos ha dado entendimiento para conocer al que es verdadero, y estamos en el verdadero, en su Hijo Jesucristo. Este es el verdadero Dios, y la vida eterna. En el 21. Hijitos guardados de los ídolos. Pues nosotros encontramos aquí, cuando nosotros nos regresamos aquí, encontramos aquí que es bien importante, que la Escritura nos enseña, permítame, en el 16 dice, si alguno viera a su hermano cometer pecado, que no sea de muerte. ¿Especifica la Biblia cuál es el pecado de muerte? Bueno, en este versículo no. No especifica. No hay uno que diga, este es el pecado de muerte. No lo hay. En la Biblia no es bien clara al decirnos cuál es el pecado de muerte. Sin embargo, nosotros podemos ver que hay varios pasajes de la Biblia donde nos pueden hablar, donde nos hablan, perdón, de ciertos personajes que cometieron pecado, que ese pecado los llevó a la muerte. Hubieron ciertos personajes que cometieron pecado, que ese pecado los llevó a la muerte. Y entonces vamos a irnos a esos versículos para que nosotros entendamos qué es lo que la Biblia nos está enseñando. No hay, repito, no hay un versículo que diga, este es directamente el pecado de muerte. No lo hay. Entonces tenemos que tener cuidado en cuanto a eso, para por si alguien quiere aseverar y decir, no, a esto se refiere la Biblia, este es el pecado de muerte. No, pero si vamos a encontrar personas que sí cometieron pecado y ese pecado los llevó a la muerte, que eso sí lo vamos a encontrar en las Sagradas Escrituras. Además, permítame aquí algo, acabo, se me acaba de ocurrir algo. A ver, cuando uno está grabando se le ocurre una que otra cosa. Vamos a ver. Ok, aquí tenemos una versión, la versión traducción del lenguaje actual. Mire, versículo primera de Juan, capítulo 5, versículo 16. Si alguno ve que un hermano de la iglesia comete un pecado que no lleva a la muerte, debe orar por ese hermano para que Dios le dé vida, pero debe tratarse de un pecado que no lleve a la muerte, porque hay pecados que llevan a la muerte, y quiero decirles que no se debe orar por quienes los cometen. versículo 17 dice todo tipo de maldad es pecado, pero no todo pecado lleva a la muerte. Esto es lo que dice la versión, la traducción del lenguaje actual. Bueno, seguimos leyendo, vamos a seguir aprendiendo aquí porque esto es bien interesante. Vamos a ir, vamos a ir, qué es lo que la Biblia nos enseña en estos momentos acerca del pecado de muerto. Bueno, entonces decía, hay pecados, no, no, no dice cuál es un pecado de muerte, pero la versión de la traducción del lenguaje actual dice hay pecados que te llevan a la muerte. Ok, cuando lo encontramos aquí, hay pecado que no lleva a la muerte. ¿Cuál es el pecado que te lleva a la muerte? Bueno, la Biblia no lo describe y no quiero especular de qué te lleva a la muerte, pero usted va a sacar superbas conclusiones en un momento. Hechos capítulo 5, versículo 1. Vamos a leer con tiempo y desde bien atrás para no sacar nada fuera de contexto. Hechos 5, 1 dice, pero cierto hombre llamado Ananías, con Zafira su mujer vendió una heredad. El 2 dice, y sustrajo del precio, sabiéndolo también su mujer y trayendo solo una parte, la puso a los pies de los apóstoles. El 3. Y dijo Pedro Ananías, ¿Por qué llenó Satanás tu corazón para que mintieses al Espíritu Santo y sustrajeses del precio de la heredad? Aquí Pedro le está diciendo, Satanás llenó tu corazón para que mintieses al Espíritu Santo y sustrajeses del precio de la heredad. Le está haciendo una pregunta ahora. La pregunta es, ¿Dónde está la falla? ¿Mentir al Espíritu Santo o sustraer del precio de la heredad? Bueno, aquí le dice, mentiste al Espíritu Santo y, las dos cosas, mentiste y quitaste del precio de la heredad. Versículo 4. Reteniéndola no se te quedaba a ti y vendida no estaba en tu poder. ¿Por qué pusiste esto en tu corazón? No has mentido a los hombres, sino a Dios. Versículo 5. Al oír Ananías estas palabras, cayó y expiró. Y vino un gran temor sobre todos los que lo oyeron. Versículo 6. Y levantándose los jóvenes, lo envolvieron y sacándolo, lo sepultaron. Siete. Pasado un lapso como de tres horas, sucedió que entró su mujer, no sabiendo lo que había acontecido. Mira qué interesante acá. No sabiendo lo que había acontecido. Versículo 8. Entonces Pedro dijo, permítame. Entonces Pedro, estoy viendo aquí. Entonces Pedro dijo, dime, ¿Vendiste en tanto la heredad? Y ella dijo, sí, en tanto. ¿Qué? Pedro le hace una pregunta. ¿Vendiste en tanto la heredad? Y ella dice, sí. ¿Qué? Estamos en el 8. 9. Pedro y Pedro le dijo, ¿Por qué conveniste en tentar el espíritu del Señor? Conveniste, estuviste de acuerdo con tu marido. He aquí a la puerta, a la puerta, a los pies de los que han sepultado a tu marido y te sacarán a ti. Diez. De cierto. No, perdón. Ups. Diez, diez. Al instante ella cayó a los pies de él y expiró. Y cuando entraron los jóvenes, la hallaron muerta y la sacaron y la sepultaron junto a su marido. Entonces, cuando nosotros entendemos, permítame, cuando nosotros entendemos lo que dice la Escritura, si alguno ve a su hermano de la iglesia, que un hermano de la iglesia comete un pecado que no lleve o no lleva la muerte, debe orar por ese hermano para que Dios le dé vida, pero debe de tratarse de un pecado que no lleve a la muerte. Ahora, no encontramos en ninguna parte de la Biblia un pecado que lleve a la muerte, excepto que alguien cayó muerto, en este caso, por haberle mentido al Espíritu Santo. Entonces, ¿puede ser que Dios caiga muerto por mentir al Espíritu Santo? ¿Cabe la posibilidad? ¿Cabe la posibilidad? Dios, en su soberanía, puede hacer lo que quiera, pero no por un mandato caprichoso de un pastor, de un apóstol, de un profeta, maldiciendo solamente porque lo estás cuestionando. Déjame hacer esta aclaración. Solamente porque vos cuestionas a alguien, no alguien te va a dar una maldición y te va a decir, te va a pasar lo de Anías y Zafira. No, tampoco es así la cosa. Los pastores tenemos que entender que estamos expuestos a críticas, a burlas, a ser juzgados, muchas veces hasta ser condenados. Pero en este caso, estos hombres le mintieron al Espíritu Santo y eran creyentes de la iglesia. Engañaron. Es por eso que yo les digo a ustedes, los creyentes pecan, no practican el pecado. Estos engañaron. Entonces, no es esa teoría de que, no, es que si pecaste, no, nunca fuiste salvo. Es que si te perdiste, nunca fuiste salvo. Son mentiras, porque aquí vemos el caso de Ananías y Zafira. Y esta gente estaba entre ellos. Con vino. Los apóstoles no le pidieron dinero. Fueron ellos que decidieron dar algo y entre lo que daban, decidieron sustraer, no la cantidad que habían prometido, no lo que habían dicho, sino que sustrajeron y en eso le mintieron al Espíritu Santo. Miran las cosas, hasta donde Dios es estricto. Por eso es que la Biblia dice en Eclesiastes, cuando tú le prometas a Dios, no tardes en cumplirlo, porque le prometiste. Es mejor que no, es mejor que no le prometas y que le prometas y no le cumplas. Estos hombres le prometieron esta pareja, este matrimonio y sustrajeron de lo que habían prometido. Y Pedro le dice bien sencillo, hey, si vos la tenías, quedándote con ella no había problema. En otras palabras, parafraseado, era tuya. Te hubieras quedado con ella. Sin embargo, prometiste y de lo prometido sustrajiste y le has mentido al Espíritu Santo al sustraer diciendo, en tanto vendiste la propiedad cuando se te preguntó si en tanto. Entonces, mintió al Espíritu Santo porque sustrajo. Esto es sencillo, no estoy hablando de prosperidad ni de billetes y no agarren este versículo ni este episodio ni este suceso para querer intimidar a la gente y que la gente se siente intimidada, asustada, que la quieran tener ahí todo esclavizado y manipulado para estafarle dentro de una iglesia. No estoy usando este suceso o acontecimiento como para que muchos predicadores abusen de la buena voluntad de la gente en las finanzas. Esa no es mi intención. Simplemente estoy hablando que estos hombres le mintieron al Espíritu Santo y cayeron muertos. Estamos entendiendo cayeron muertos. Entonces aquí encontramos que se va a pedir por ellos. Ya no se puede pedir nada porque pues cayeron muertos. Así de práctico. Ok. Seguimos leyendo. Bueno, te encontramos otro suceso. Primera de Corintios capítulo 5. Voy a hacer algo muy interesante. Permítame. Vamos a cambiar esto para que se vea mucho mejor y lo vamos a cambiar para que ninguno de los versículos se quite. Así de sensiva. Me cambié de posición para que los versículos estén arriba y de esa manera no bloquee ninguno de eso. al instante. Ok. Mire. Primera de Corintios capítulo 5. De cierto se oye que hay entre vosotros fornicación y tal fornicación cual ni aún se nombra entre los gentiles tanto que alguno tiene la mujer de su padre, su madrastra. ¿A quiénes le está hablando? Bueno, les está hablando al pueblo creyente. Le está hablando a Corintios. Una iglesia creyente no se lo escribió al mundo, señores. Aquí había pecado. ¿Ok? Dos. Y vosotros estáis enmanecidos. No deberías más bien haberos lamentado para que fuese quitado de en medio de vosotros aquel que cometió tal acción. Está hablando de gente cristiana, gente creyente, conocedora. Ciertamente yo como ausente en cuerpo pero presente en espíritu he juzgado a que tal cosa ha hecho. Pablo dice los fornicarios del mundo los juzgará Dios. O sea, aquí estamos juzgando a alguien que está dentro de la congregación y no es que no... Seguimos. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo reunió vosotros y mi espíritu con el poder de nuestro Señor Jesucristo. 5. El tal se ha entregado a Satanás para destrucción de la carne a fin de que el espíritu sea salvo en el día del Señor Jesús. Y aquí encontramos bueno, si este hombre era salvo ¿por qué pecó? ¿Es porque nunca fue salvo? No, porque el ser humano peca porque somos imperfectos pero no practica el pecado. Sin embargo, este hombre no se había que arrepentir y estaba practicando el pecado. ¿Qué hace Pablo? Pablo le dice el tal se ha entregado a Satanás para destrucción de la carne a fin de que el espíritu sea salvo en el día del Señor Jesús. Esto quiere decir nos indicios que este hombre posiblemente padeció enfermedades dificultades a fin de que el cuerpo pecaminoso la carne los deseos de la carne sea destruido pero que él se salve porque eso es cierto la Biblia dice si tu ojo te es ocasión de caer quítatelo si tu mano si tu pie quítatelo ¿a qué se refiere Jesús cuando dijo eso? Bueno sencillamente si lo que te le voy a poner un ejemplo si el fútbol es tu ocasión de pecar quítatelo ¿ok? porque el fútbol te va a provocar iras, contiendas enojos, maledicencias entonces ¿qué pasa? si vos no querés renunciar a eso pues simplemente te va a venir una enfermedad en un pie te vas a quedar inválido a fin de que el cuerpo un ejemplo quede en silla de ruedas pero vos te salves porque tu debilidad es el fútbol si tu debilidad es bailar andar en cantinas si me estoy explicando puede ser que como creyente no te has querido arrepentir Pablo pone eso dice el tal se ha entregado a Satanás para destrucción de la carne a fin de que el espíritu sea salvo en el día del Señor Jesús te estás dando cuenta Pablo deseaba que este que había pecado se arrepintiese ¿ok? y fue entregado en manos de Satanás a fin de que la destrucción de la carne ¿a qué se refiere la destrucción de la carne? el motivo por el cual estaba pecando para que el espíritu sea salvo ¿viste? sus tentaciones sus debilidades porque una cosa es que yo me sienta atraído por el mundo por lo que el mundo me ofrece y otra cosa es la debilidad que yo tengo en la carne con la que debo de luchar como creyente y hago un paréntesis aquí los nacidos de nuevo no nos sentimos atraídos por lo que el mundo nos está dando los nacidos de nuevo hemos nacido de nuevo pero luchamos y peleamos con nuestras debilidades porque Santiago dice en capítulo uno en adelante dice que cuando somos tentados somos tentados de nuestra concupiscencia nuestra debilidad carnal entonces el nacido de nuevo no significa que no va a tener dificultades va a tener dificultades con el mismo porque en el cuerpo están las pasiones Pablo le decía a Timoteo huye de las pasiones juveniles ok entonces uno tiene pasiones la Biblia dice que Elías estuvo sujeto a pasiones entonces uno tiene pasiones y deseos en el cuerpo pero uno lucha con uno mismo de crucificar el cuerpo crucificar el yo pero no con el mundo ok porque el mundo puede traer lo que quiera pero si vos tu debilidad no es esa no te pasa nada el que nunca ha sido alcohólico le podrán poner una cerveza y ese hombre el que nunca ha sido marihuana y fumador le ponen un cigarro de marihuana y el mejor cigarro nada pero al que ha sido alcohólico no le pueden poner una cerveza el que ha sido drogadicto marihuana y cocaína no le pueden poner eso porque la debilidad de la carne lo lleva a hacer eso entonces no es lo que el mundo te ofrece es tus debilidades cambio el que no ha sido de nuevo cualquier cosa lo hace tropezar en el camino de Dios ese no ha nacido de nuevo y no significa que no tropiece aún los cristianos en este caso vemos este que su carne estaba batallando estaba débil en sus concupiscencias y Pablo dice al fin hay que entregarle este en las manos de Satanás a fin de que de la destrucción de la carne a fin de que el espíritu sea salvo en el día del Señor Jesús posiblemente este hombre tuvo enfermedades para dejar de pecar yo no sé qué le pasó no puedo asegurar lo que le pasó pero esto es lo que el apóstol Pablo nos dice seguimos leyendo otro caso primera de Corintios capítulo 11 versículo 17 pero anunciaros esto que sigue no os alabo porque no os congregáis para lo mejor sino para lo peor ¿a quiénes le está hablando Pablo? a cristianos ¿ok? 18 pues en primer lugar cuando reunís como iglesia oigo que hay entre vosotros divisiones y en parte lo creo te estás dando cuenta entonces esto es parte del ser cristiano porque estamos sujetos a pasiones y que conflictos y que envidia y todo eso tenemos que hacerlo morir nosotros chismosos problemáticos conflictivos eso es parte de nosotros si usted le dice a alguien es que usted no puede ser conflictivo porque usted si no usted no ha nacido de nuevo mentiras señores mentiras filosofías calvinistas deformadas porque es preciso que entre vosotros haya disensiones te estás dando cuenta para que se hagan manifiesto hagan manifiestos entre vosotros los que son aprobados es necesario esa es parte ¿ok? y sean aprobados no porque fueron predestinados antes de la fundación del mundo sino sean aprobados porque están haciendo lo correcto 20 cuando pues os reunís vosotros no es para comer la cena del señor 21 porque al comer cada uno se adelanta a tomar su propia cena y uno tiene hambre y otro se embriaga mira lo que hacían los cristianos 22 ¿por qué? ¿por qué? porque no tenéis casas en que comáis y vivéis o menospreciáis la iglesia de Dios y avergonzáis a los que no tienen nada ¿qué os diré? os alabaré en esto no os alabo 23 porque yo recibí del señor lo que también os he enseñado que el señor Jesús la noche que fue entregado tomó pan 24 y habiendo dado gracias lo partió y dijo tomad comed esto es mi cuerpo que por vosotros es partido haced esto en memoria de mí 25 así mismo tomó también la copa después de haber cenado diciendo esta copa es el nuevo pacto en mi sangre haced esto todas las veces que la bebierais en memoria de mí 1 Corintios capítulo 11 versículo 26 así pues todas las veces que comieras este pan y bebieras esta copa la muerte del señor anunciáis hasta que él venga versículo 27 de manera que cualquiera que comiera este pan o bebiera esta copa del señor indignamente será culpado del cuerpo y de la sangre del señor 28 por tanto pruébese cada uno a sí mismo y coma así del pan y beba de la copa 29 porque el que come y bebe indignamente sin discernir el cuerpo del señor juicio come y bebe para sí 30 por lo cual hay muchos enfermos y debilitados en vosotros y muchos duermen si pues examinásemos nosotros mismos no seríamos juzgados mas siendo juzgados somos castigados por el señor para que no seamos condenados con el mundo somos castigados por el señor para no ser condenados con el mundo pero hay que tomarlo dignamente así que hermanos míos cuando reunirse a comer esperados unos a otros 34 y si alguno tuviera hambre come en su casa para que no os reunáis para juicio las demás cosas las pondré en orden cuando yo fuera se está dando cuenta hay gente que come para juicio entonces hay gente que está comiendo y está cayendo en pecados de muerte por eso es que el apóstol Pablo dice muchos duermen y muchos están debilitados y otros duermen donde está ese versículo permítame ok juicio come para sí dice el versículo 29 y bebe para sí 30 por lo cual hay muchos enfermos y debilitados entre vosotros enfermos debilitados y muchos duermen o sea muchos muertos ya duermen muertos espirituales muertos carnales 1 Timoteo capítulo 1 versículo 18 este mandamiento hijo Timoteo te encargo para que conforme las profecías que se hicieron antes en cuanto a ti milites por ellas la buena milicia ok 19 manteniendo la fe y buena conciencia desechando la cual naufragaron en cuanto a la fe algunos vistes Pablo le dice a Timoteo ey en el 18 le dice te mando que conforme las profecías que se hicieron antes en cuanto a ti milites por ellas la buena milicia milita la buena milicia manteniendo la fe y buena conciencia desechando la cual naufragaron en cuanto a la fe algunos naufragaron la fe algunos la gente se puede apartar se puede naufragar en cuanto a la fe de los cuales son Jimeneo y Alejandro a quienes se entreguen a Satanás para que aprendan a no blasfemar los entregó que haría Satanás con estos que entregó el apóstol Pablo con estos versículos se los voy a poner ahí en grande con estos versículos nosotros encontramos que el apóstol Pablo entregaba la gente en manos de Satanás para que aprendan a no blasfemar y aquí encontramos que estos hombres se apartaron de la fe el mismo apóstol les está enseñando miren lo que dice la traducción del lenguaje actual versículo 18 hijo mío las cosas que te pido hacer están de acuerdo con las profecías que se dijeron acerca de ti si cumples con ellas serás un buen soldado que sabe pelear será su soldado que confíe en Dios y a quien no se le puede acusar de nada malo algunas personas con Mimeneo y Alejandro dejaron de confiar en Dios por eso no les permití seguir en iglesia para que Satanás haga con ellos lo que quiera y así aprendan a no insultar a Dios para que ellos repito que siempre están diciendo que 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 si que si pecas nunca fuiste salvo no 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 Pablo está diciendo Alejandro y Mimeneo dejaron de confiar en Dios mira que interesante entonces pastor con eso usted me está diciendo que hay personas que pueden apartarse de la fe si entonces la Biblia no habla bien claro cuál es el pecado de muerte pero si encontramos que hubieron personas que cayeron muertas por mentir al Espíritu Santo con Mananías y Zafira encontramos que gente fue entregada a Satanás como en el caso de este fornicario que tenía su madrastra primera de Corintios capítulo 5 versículo 1 en adelante encontramos en el caso de la Santa Cena los que la tomaban indignamente sin discernir el cuerpo dice muchos están enfermos muchos están debilitados y otros duermen por lo mismo por estar indignamente encontramos gente indigna ok encontramos también en el caso de Alejandro y Meneo fueron entregados a Satanás para que aprendan a no blasfemar entonces no habla la Biblia cuál es el pecado de muerte pero aquí encontramos pecados que sí te pueden llevar a la muerte que gente cayó fulminada que gente fue entregada a Satanás que gente está enferma debilitada y hasta duerme por lo mismo entonces entendamos esto iglesia ok no hay y para para Dios todos los pecados son iguales o sea la verdad es que Dios los pecados son iguales para nosotros los pecados son diferentes en el sentido de que unos traen mayor consecuencia que otros ok el adúltero destruye un hogar su hogar y el hogar de la otra persona si está casada el fornicario deshonra a sí mismo a su mismo cuerpo y está cometiendo el mismo acto sexual pero las consecuencias son menos leves el fornicario se arrepiente se aparta o se casa pero y el adúltero que daño su cuerpo el templo del Espíritu Santo su matrimonio con su esposa si tienen hijos una familia la de ellos y después la familia del otro cónyuge te vas dando cuenta las consecuencias son graves Dios el que peca no entra al reino de los cielos el que peca no entra por eso tenemos que arrepentirnos los cristianos no practicamos el pecado pecamos y Dios sabe que pecamos porque somos carnes somos débiles más no practicamos el pecado entonces hay pecados que usted y yo no tenemos ni por qué pedir y le voy a decir algo gente que se apartó de la fe como Alejandro y Meneo me gusta lo que dice la versión de la traducción del lenguaje actual en el versículo 18 vamos a leer el 18 Timoteo hijo mío las cosas que te he pedido hacer están de acuerdo con las profecías que se dijeron acerca de ti cumple con ellas serás como un buen soldado que sabe pelear serás un soldado que confía en Dios y a quienes no se le puede acusar de nada malo algunas personas como Meneo y Alejandro dejaron de confiar en Dios por eso no les permití seguir en la iglesia para que Satanás haga con ellos lo que quiera y así aprendan a no insultar a Dios cuando vos lees lo que dice este a los cuales se entrega Satanás para que aprendan a no blasfemar entonces yo le voy a decir una cosa yo no soy Dios para dictar juicio pero si usted tiene que ser muy inteligente para saber por quien usted está intercediendo hay que interceder por aquel que tiene una atadura que necesita cambiar que necesita salir pero hay quienes ya están trayendo juicio para sí mismo ¿por qué? porque siguen jugando con el evangelio siguen jugando y engañándose a sí mismo siguen pecando practicando el pecado y haciendo lo que quieren y lo terrible de esto es que no reconocen que son ellos los que no quieren de Dios no siempre están culpando al pastor a la iglesia los líderes de la iglesia los miembros de la iglesia etc todo mundo es culpable menos ellos ese tipo de personas tienen entupido el entendimiento y el conocimiento que se sienten que no son culpables y todo mundo es culpable entonces aprenda esto hay personas que tenemos que interceder sí hay que interceder pero por aquellos que no cometen pecados que no son de muerte que Pablo lo dice pero Juan lo dice bien claro y él es bien directo déjeme se lo pongo es bien directo donde dice si vos ves a un hermano cometer pecado que no sea de muerte pedirá a Dios y le dará vida esto es para aquellos hermanos que no cometen pecados o que cometen pecados que no sean de muerte hay pecado de muerte por el cual yo no digo que se pida bien claro entonces ve no por todo mundo hay que pedir hay que pedir por aquellos que realmente quieren arrepentirse déjeme enseñarle como dice esta versión versión traducción de lenguaje actual si alguno ve que un hermano de la iglesia comete un pecado que no lleva a la muerte debe orar por ese hermano para que Dios le dé vida pero debe de tratarse de un pecado que no lleve a la muerte porque hay pecados que llevan a la muerte y quiero decirles que no se debe orar por quienes los cometen entonces se da cuenta no hay necesidad de orar por ellos ok no lo digo yo lo dice la escritura y esto suena un poco egoísta nosotros tenemos que orar por todo el mundo tenemos que orar por aquel que necesita sin embargo hay quienes han jugado demasiado con el evangelio están curtidos y topados que están cometiendo pecados de muerte y ya no tarde o temprano o están muertos espiritualmente o se morirán físicamente como Ananías y Zafira como el fornicario el pecador de primera de Corintios capítulo 15 o permanecerán muertos espiritualmente que ya nada les ayuda ni los levanta como muchos que están debilitados dormidos ok como lo dice primera de Corintios capítulo 11 debilitados enfermos dormidos o otros entregados en las manos de Satanás como Alejandro y Meneo que definitivamente se apartaron de la fe Pablo los entregó en manos de Satanás para que aprendan a no blasfemar entonces hay gente que está cometiendo pecados de muerte en la iglesia sí y eso toca saber a los pastores discernimiento saber qué es pecado o qué pecado está cometiendo cierto individuo cierto miembro cierto líder y para aplicarle la regla o la disciplina que hay que aplicarle ok Pablo en este caso entregó a varios a Satanás Alejandro y Meneo pero estos hombres ya se habían apartado de la fe ok no eran que estaban en la iglesia se habían apartado de la fe si yo le quiero decir a usted con esto no quiero que usted ande tirando juicio por todas partes pastor ministro líder no no quiero que ande tirando juicio lo que si yo le recomiendo le pido a usted es que sea muy inteligente sea muy sabio cómo usted va a resolver los problemas dentro de la iglesia porque hay problemas que son completamente difíciles son ajenos y cada problema se resuelve completamente diferente entonces descritivamente la Biblia no dice este es un pecado de muerte pero si dice este es un pecado que lleva a la muerte pecados de muerte y te he sacado ejemplos donde gente ha sido entregada en las manos de Satanás donde gente ha sido muerto por mentir al Espíritu Santo hay muchas formas y maneras por las cuales una persona puede incurrir a los pecados de muerte si mentir al Espíritu Santo blasfemar contra el Espíritu Santo Jesucristo dijo esta blasfemia la blasfemia del Espíritu Santo no se perdona en esta generación ni en la venidera entonces y blasfemia es otorgarle a un atributo de Dios o un milagro de Dios o algo que pertenece a Dios otorgárselo al diablo por eso uno tiene que tener cuidado cuando uno levanta juicio dice esto dice lo otro contra alguien porque no vaya a ser que uno le está otorgando ese milagro sobrenatural esa obra de Dios a Satanás y uno esté blasfemando hay muchos pecados de muerte y por eso usted va a encontrar pastores vividores topados errados de la cabeza porque han jugado con el pueblo con el evangelio han manipulado la Biblia y la han agarrado a su propia conveniencia como no están de acuerdo con algo tratan que la Biblia se adapte a su estilo de vida y no debe de ser así no debe de ser así tanto los que estafan con dinero tanto los que no creen en las manifestaciones del Espíritu Santo tanto que las fingen etcétera hay una variedad de personas que están blasfemando contra el Espíritu Santo y tenemos que tener cuidado en cuanto a eso ¿ok? pecados ocultos pecados de lascivia pecados de inmundicia de avaricia etcétera de egocentrismo de egoísmo de fanatismo de idolatría de hecho en este versículo cuando usted lee primera de Juan en el último versículo el apóstol dice hijitos guardados de los ídolos amén de todo tiene que usted guardarse porque hemos creado ídolos en nuestra vida y es importante que nosotros mantengamos nos mantengamos perdón fuera de todo pecado que nos lleve a la muerte física o a la muerte espiritual así que muchas gracias a cada uno porque se ha podido conectar en este día esta es la enseñanza de esta hora acuérdese tiene que tener cuidado mucha gente en su iglesia no pida pecado de muerte hay quienes están muertos están curtidos yo he conocido gente en mi 28 años de ser ministro gente que ha tenido hasta 5 matrimonios ese hombre está curtido toda esa es una palabra salvadoría curtido o sea está topado ya no le no le tiembla la mano no le tiembla nada 5 matrimonios y en los 5 él nunca tiene la culpa todas las mujeres a él le han salido mal ese hombre está topado porque han jugado mucho no está en la iglesia de nosotros gracias a Dios hubo un tiempo que venía la iglesia pero ya no está usted está en el mundial pero imagínate cómo se topan de la mente se topan porque juegan mucho con el evangelio pecados de muerte están muertos espiritualmente y no hay quien los resucite eso me lleva a lo que dice Romanos capítulo 1 versículo 22 en adelante no tuvieron en bien tener en cuenta a Dios y Dios los entregó a una mente reprobada tanto que cambiaron el uso natural cambiaron su costumbre como lo puedes leer ahí en primera en Romanos capítulo 1 versículo 22 en adelante hay gente que está dentro de la iglesia que está en muerte espiritualmente y estos hombres fueron entregados en la mano de Satanás entonces yo te doy con ese mensaje muchas gracias como siempre te digo sigue sigue aprendiendo de la escritura gracias por sintonizarnos por tomarnos en cuenta por los países que nos ven a la distancia todo Norteamérica Centro y Suramérica que nos ven en Europa muchas gracias bendiciones a todos y como siempre te digo no dejes de estar estudiando las escrituras vas a aprender mucho vas a aprender de la palabra de Dios y si te das alguna vuelta alguna vez una vuelta aquí en el estado de Nebraska en la ciudad de Haysing no dejes de visitarnos ahí está la dirección nuestros horarios de servicio no dejes de visitarnos a nuestra congregación nuestra iglesia y si vives aquí en el estado de Nebraska cerquita pues bienvenido date una vuelta por aquí y te aseguro que vas a experimentar el poder sobrenatural de Dios a través de su palabra bendiciones muchas gracias nos vemos la próxima bye bye bye